Noche de mente Díganos, díganos quién se atreverá a jugar Con Coco Carla y Diego, laberintos de la mente Juegos, trampas, acertijos, la pregunta es ¿Podrán? Noche de mente Hola, hola, hola Continuamos dándole la bienvenida al ciclo lectivo 2023 De acá desde Secretaría de Colegio Sé que le gusta el aula, pero más le gusta el recreo Así que bienvenido a este recreo de la ciencia, la música y el humor Que hemos dado en llamar Noche de mente Con nuestro gran conductor, el maestro de maestros Coco Siles Hola, buenas tardes Hola Coquita Hola chicos Con ella, la profesora de la actuación, la conducción y la gastronomía Carla Conde Hola Carla Y con él, el catedrático, el licenciado, el que le da seriedad y un poco no A esto, Diego Colombe Sí Sí Totalmente ¿Cómo están? Sobre todo y un poco no Sí Un poco no Un poco sí Un poco sí Un poco sí también ¿Cómo están todos? Nos alegramos de estar este miércoles primero al aire Sí Ya somos marzo Ya somos marzo Sí Mirá vos Últimos días que estamos a este horario A partir de la semana que viene vamos a las 20 horas Sí Donde si Dios quiere nos vamos ¿Eh? A partir del 6 Por eso, a partir de la semana que viene Lunes 6 Lunes 6 A partir del lunes que viene, el lunes 6 Sí Perfecto, a partir del lunes 6 vamos a estar a las 20 horas Sí Si Dios quiere, todo el año Sí Va a querer Va a querer Va a querer Va a querer Así que es el horario que tanto queríamos Muchas gracias al canal Muchas gracias por haber sostenido el programa durante el verano Fue maravilloso ser el verano para nosotros Entre tanto festival, entre tanto gaucho y goleadora Nosotros acá sí que recuerden, lunes 6 de marzo, el lunes que viene 20 horas, noche de mente y ahí nos quedamos Armen todos sus programas, cenen, vivan según nuestro horario Ahí está Me parece muy bien, hermoso Bueno, cosas para hoy Cumpleaños tenemos ¡Vamos! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Muchas gracias! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Gracias equipo, nos amamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Pisiana, ¿no? ¡Pisiana! 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 ¡Pisiana y cumple, digo, 35 años la juventud! ¡Mi chiquitita! ¡Mi chiquitita! ¡La juventud! Bueno, feliz cumpleaños, mi vida ¡Muchas gracias, amor! ¡Muchas felicidad para vos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chiquitita, sabes muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué querés? No es sierma, sos vos Terminemos con esta mentira de que es sierma ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias! 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 de marzo arrancamos acá en el Multiteatro en Buenos Aires. Y ahí vamos todos, ahí vamos a estar todos. ¡Explota, explota el show! ¡Explota, explota mi corazón! ¡Explota, explota el show! Esta temporada hemos hecho allá en el Teatro Bar de Plata, así que si están por allá, vayan, vayan estos últimos días. Y no, acá en Buenos Aires nos vemos. Acá en Buenos Aires. ¿Te cuento cuáles son las vías de comunicación? Ah, sí. Sí, claro que sí. 11 76 16 24 26 es el número de nuestro WhatsApp, ahí nos mandan los videos que vos quieras, las redes sociales arroba tv guión bajo pública con el hashtag Noche de Mente y nuestro QR aquí en pantalla para que te anotes y te registres y vengas a participar y a jugar con nosotros con toda tu familia y la pasemos bomba, señores y señores. ¿Vas a hablar con alguien? No, tengo un último porque me acaba de llamar el sábado 11 de marzo. Sí. ¿No tenemos nada el sábado 11 de marzo? No. Bueno, podemos ir a ver el estreno de, lo voy a mostrar acá en tele, acá está bien, diré, Tano, ¿está bien? El querido Pepe Cibrián estrena en el Timbre 4, un espectáculo Pepe por Pepe que es él con un pianista contando, me imagino, cosas maravillosas de su vida. Así que, Pepito, te vamos a ir a ver, querido, también. Por supuesto, le hacemos el aguante a todos los amigos. Y se viene el Basta. Se viene mi espectáculo, ¿eh? Un espectáculo de Composili. Atención, atención. ¿Cuándo se estrena? En abril casi seguro, en el ND casi seguro. Vamos. ¿Un lunes, un martes? No, 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 claro, vos no vas a poder venir. No importa, bueno, encontraremos la manera. Pero se viene el Basta, ¿eh? Basado en la filosofía del bastismo. Es que es, Basta, no me rompan malo huevo. ¡Hermosa! ¡Hermosa! Se acabó. Estamos afiliados. ¡Hermosa! Todos afiliados. Sí. No me rompan malamora. Ya hice todo. Ya me porté bien. Ya cuidé a mis hijos. Ya está. Me quedan 12 veranos. De lo bueno. Ahí está. Entonces los voy a vivir como se me canta la vida. Coco, presidente. Ahí está. Vamos, candidato. ¡Ojalá y no! Listo, vamos. Dale, dale. Bueno, vamos al video. Sí, no sé qué. Que la gente nos sigue mandando videos a lo que recién dijo Carda, a los lugares donde pueden llamarnos. Y vamos a ver un video que nos mandaron ustedes, a ver de qué se trata. Hola, de Mar del Plata, acá, mateando con el calor. No importa, mate muy bueno. Siempre los miro. Muy buen programa. Eso para todos. Desde Mar del Plata. Ciudad feliz. Adiós. ¿Qué lindo? ¡Ven a la felicidad! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! ¡Gracias! ¡Mate está con calor! Señor, y tiene unos pocos días para ir a ver la carta, ¿eh? Sí, hasta el viernes, es tu oportunidad. Unos pocos días. Sí. ¿Con qué seguimos? ¿Qué viene? Vamos a ver. Tiene un experimento. ¿Ya dijiste las redes todo? Sí. ¡Vamos con el experimento! ¡Va a ver! Luis Enrique, vamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Ahora sí, ahora sí. Me gusta porque tenemos mucha agua. ¡Pesecitos! ¡Pesecitos! Se fueron. Siguieron de vacaciones. Bueno. Nadaremos. Quisiera ser un pez. Está medio cagada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Han notado como esta vuelta solo está hablando este Luis Enrique y el otro no. El otro está pisurado. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a la cancha? Mucha fiesta. Mucha fiesta. En el último primer día, Coco. Me dejó así. Ay, claro. ¿Qué ha ido a festejar el último primer día? ¿El último primer día de quién? ¿De dónde? Porque ahora se festeja en el último primer día. Los chicos festejamos que es el último primer día. ¿Cuántos años tienes? Tienes 122 años. Repetidor. Muy repetidor. Sigue se yendo porque recuerda con mucho cariño. En exacta. Adultos necesitamos. Vamos a hablar del gusto y sobre todo del disgusto al agua. ¿Verdad? Exactamente. A mí me encanta el agua. Me gusta tomar agua. Somos lo que se diría hidrofílicos. Yo soy un hidrofílico. Amor por el agua. De la hostia. Yo también, Coquitito. Soy un gordito hidrofílico. Ay, lindo. Soy un hidrofílico. Somos una pareja hidrofílico. Es agua o si no, dame whisky, vino. A mí no me venga con casión, o sea, con juguito. No, no, no. Agua. Bueno, y en contraposición a eso vamos a hablar de las propiedades hidrofóbicas. Los que no gustan del agua. Ahí va. Exactamente. Y uno de los ejemplares hidrofóbicos que vamos a mostrar es el tóner. Lo que se usa para hacer las fotocopias, hacer las impresoras. Para hacer impresoras, sí, sí. ¿Ven cómo se forma la capa? Sí. No se toca, ni ahí. No se mezcla. No quiere saber nada con el agua, es como el aceite. Exactamente. Exactamente. Esa es la propiedad. No se diluye, no se mezcla. No se mezcla. Es hidrofóbico. Repele el agua. Pero no solamente repele el agua. Vamos a mostrar cómo es que actúa esto. Voy a introducir la mano. Sí. Te quedaron los dedos negros. Te quedaron los dedos negros. Ahora, cuando saque los dedos. Pero eso está seco. No, Nico, no podemos. Completamente seco. Quedó un polvo. No se mojó nada. Y, mira, tengo acá unas servilletitas. Permita que lo ayude. Por favor, doctor. ¿No te mojaste? Mire. Ni una gota de agua. Ni una gota de agua. Maravilloso. Propiedad hidrofóbica del toner. Hidrofóbica. Pero esto se quiere decir que eso te lo vas a quedar para toda la vida en la mano, porque no te vas a poder lavar nunca la mano, porque cada vez que toque el agua no va a poder impenetrar el agua. Bueno, muy bien, Coco. Muy buena observación. No, no, sí es. Para poder... Muy bien, Sili presente, muy bien. Para poder remover o volver para atrás esta capacidad hidrofóbica, usamos el jabón. El jabón consta de dos partes. Una parte que es hidrofílica y una parte hidrofóbica. Entonces ahí, la parte hidrofílica se va a poner del lado del agua y la parte hidrofóbica se va a poner de par del toner. Es locura las cosas que uno hace cotidianamente y no sabe. Claro, por eso el detergente saca la grasa de los platos. ¿Qué? Claro. ¿Qué? ¿Qué? El detergente, Coco, te hablo más grave, entonces me va a salir mejor. Ah, sí, sí, sí. El detergente tiene esta propiedad. Capturar las grasas con la parte hidrofóbica y la hidrofílica lo diluye en el agua y se va del plato. Ah, mirá. Y el toner tiene otra propiedad. No solamente es hidrofóbico. No solamente es hidrofóbico. Y esta es una de las propiedades por las cuales se puede imprimir o se puede sacar fotocopias. Lo que tenemos acá es un imán de neodimio. Imán bastante potente. Un imán fuerte. Un imán bastante potente. Lo vamos a poner. ¿Cómo pusiste los dedos? ¿Cómo puse los dedos? ¿Y ven cómo se va al fondo? Sí. ¿Que queda una pelotita negra? Sí. Porque todo el toner se está pegando al imán. Y ahora, cuando... Lo muevas con otro imán. Lo muevas, lo voy a poder capturar con otro imán. ¡Bueno! ¡Eso! ¡Wow! Y se queda seco. Queda seco y miren esto. ¡No, no, no! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Impresionado! ¡Funcionó! 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 Vamos a poner fondo blanco ahí. Ahí se fue al fondo. ¿Ven cómo se le forman esas puntitas? Es porque se está pegando todo el toner al imán. Y ahora, cuando lo capture con el otro imán... Es un poco Miyazaki. ¡Espectacular! ¡Vá cómo lo capturó! ¡Vá cómo lo capturó! ¡Extravisario! ¡Qué barro! Y dígame, Luis Enrique, esto de la hidrofobicidad ocurre en la naturaleza también. También. En la naturaleza tenemos también productos hidrofóbicos. Por ejemplo, un ejemplo que podemos obtener muy fácilmente en la cocina de casa es la canela. Ajá. Así. La canela va a cumplir la misma función. Voy a tirar un poco de canela acá en el... Mmm, ya huele. ¡Qué rico! Después te da la canela... ¡Ay, me encanta esa canción! ¿Alguien quiere jugar con la canela y poner la mano? A ritmo de sus caderas... ¡Sí, la madre! ¡Sopla! ¡Mirá, mirá! ¡No tenemos no! ¡Ay, qué hermoso! Miren, ni una gota de agua. Extraordinario. ¿El talco también, preguntan acá los chicos de técnica o no? No, el talco absorbe agua. Es como una esponjita de agua. Claro, por eso se usa para la colita de los bebés. Exactamente. Y también existen plantas con esta capacidad. Este, por ejemplo, es un penacho que crece como un yuyo. Que veamos lo que pasa cuando lo ponemos en agua. Ven que como que cuesta. Como que no se moja. Como que no se moja. Queda un poquito de agüita ahí en el medio. Queda agüita ahí en el medio que cuando lo sacuda... ¿Eso por qué? Porque las semillas... ¿Eh? Ahí está. ¿Eso por qué? Porque las semillas vuelan con el viento, Coco. Entonces cuando llueve... Es como el panadero. Exactamente. Ahora vamos a ver. Ahí está el panadero, mirá. Mirá, mirá lo que pasa con el diente de león o panadero. ¿Vieron que no hay panaderos en Buenos Aires? Sequísimo. Y ahora sopla. Extraordinario. ¿Por qué? Pues si suele mucho, no puede ser que las semillas no se propaguen. Entonces tiene esta defensa frente al agua para seguir reproduciéndose la planta. ¡Hermoso! ¡Bravo! ¡Funcionó! 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 Estuvieron muy bien, chicos, ¿eh? Muy bien. Ahora por Cuedo, Alcorta, hasta Pampa. No paren, ¿eh? Bueno, acá estamos, señoras y señores. Uno de las templores. Les vamos a presentar a nuestros invitados, que son tan musicales, con una preciosa canción del Miautrio. Dos invitados excelentes, de verdad, con letra y música, nos supieron asombrar. Ella es conductora radio y tele, él es un guitarrista excelente, que carreras tan impresionantes, Esteban y Silvina son brillantes. Hermoso dúo que nos está dando tantos grandes momentos de la música y la palabra fuerte, el aplauso para Silvina Chetiek y Esteban Morgana. ¡Bravo! ¡Esta! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! A vosotros recibimos ahí abajo, vengan. Escuchame. Por acá, así entra por acá el living. ¡Ay, ay, por allá! ¡Qué elegancia! ¡La que sabe, sabe, reina! ¡Qué elegancia! ¡Bienvenido! ¡Es como Eteria! ¡Ay, sí! ¡Gracil! ¡Por favor! ¡Gracil! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Mirá, mirá, mirá. Una gacela. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer, total! ¡Qué mujer, qué hombre! ¡Qué hombre, qué padre! ¡Qué hombre! Todos los días a la mañana esa. Por favor. Yo voy acá, ¿verdad? ¿Un poquito? Sí, qué lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Querido. ¿Cómo está? Muy bien. Querido Morgado, ¿cómo está su hermano? ¿Cómo está su mujer? ¿Cómo está todo? Bien, todo muy bien. La familia muy bien por su hermano. Mándenle un beso de parte mía a todos. Cómo no, claro que sí. Bueno, gracias por haber venido. Con esto terminó el programa. Gracias. Bien, perfecto. Con esta canción. Era solamente esto. Sí, sí. ¿Te parece poco? Es un montón. ¿Cómo estás, Silvi? Muy bien, contentos. Y cada vez que voy a hacer algo con este muchacho, que vamos a hacer mañana en Café La Humedad, un letre en música, soy feliz. Los hacemos en el interior. Vamos a mandarle un beso gigante a Marina, mi amiga personal, a quien amo profundamente y con quien hablo, que es la dueña del Café La Humedad, que es la mujer de Cacho, y que sigue sosteniendo ese lugar de una manera heroica y hermosa. Bueno, mañana estaremos ahí con el maestro a partir de las 21. Y nosotros en realidad lo hacemos en muchos lugares en nuestra amada Argentina, donde nos están mirando, qué canal este dicho sea de paso. Y también lo hacemos en eventos especiales, cuando alguien tiene, no sé, un aniversario. Los contratan para eventos. Hacemos, claro. Fiestas privadas. Y también para empresas. Pero ahí lo hacemos a medida. Y esto es en serio, ¿no? Porque, digamos, si una persona nos elige, es distinto que cuando somos la sorpresa, ¿no? Y acá está el flyer. Ah, eso, qué gente joven, ¿eh? ¡Ay, me imagino! Qué puro colágeno. Colágeno natural y elastina. Muy lindo, muy lindo el flyer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermoso. Y canta Julia Mordado, que es la hija mayor del maestro, porque todas son talentosas, pero en este caso es Julia. A veces canta con nosotros Vivi Berry, a veces Marcelo Balzels. No nos hemos privado de nada, porque alguien tiene que cantar, como estas chicas, ¿viste? Cuando vos escuchás cantar bien, decís, bueno, vos cantás, sí. Entro a la canción cuando me queda cómodo y me voy cuando me queda incómodo. Claro, exacto. Qué viva. Entro y salgo. Claro, yo entro y salgo como me va quedando cómodo. Y está perfecto. Es divino el café en la humedad, porque tiene buen sonido, tiene una linda pantalla atrás, si alguien la quiere usar. Es lindo, ¿no? Vaya, porque el espectáculo de ustedes es muy para ese lugar. Por ahora es la única fecha que tenemos. Para tener muchas. El maestro está en Cátulo Tango todos los viernes y sábados. Siempre es más fácil hablar del otro. Muchas gracias. Todos los viernes y sábados es un horario muy conveniente, las 19 horas. Ahora se corrió todo, ¿eh? Sí, ahora empezamos un poquito más tarde con horario de verano, pero ya volveremos a las 19. Estamos a las 20 horas en el café. Es un lugar muy lindo. Cátulo queda en Anchorena y Celaya. Estamos pasando todos los chivos. ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! Pero es un lugar realmente muy interesante. Ahí estás con banda, con cantantes. Ahí estoy con mi cuarteto. Hay tres parejas bailarines y dos cantores. ¡Ah, qué lindo! Rotativo los cantores. Nunca me invito a cantar, no veo por qué. Lo vivo mal, lo quería decir. Tengo un país entero. Es el momento. No, siempre tiene... Sí, pero vienen... Ha cantado ahí María Graña, Guillermo Galver, Roxana Fontán, Jesús Hidalgo, un montón de cantantes increíbles. Ahí los va a presentar en el Café de la Humedad Néstor Roland, que es un... Así es. Gran cantante también, ¿eh? Gran cantor. Gran cantor de tango. Sí, 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 sí. Y por ahí le mangueamos un tanguito. Sí, por ahí le... Claro. Mangale porque está buenísimo como canta. Claro. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias. ¿Vas a trabajar? ¿Vas a hacer algo? No, yo estoy acá re bien escuchando. No, me preguntaba mientras charlaban. A mí me gusta escuchar. Yo soy muy parecido al invitado de ayer. Él es muy groso, yo no. ¿Fuiste al programa de ellos alguna vez? No, no. No llegamos. No llegamos. No, pero por eso nos preguntó cuándo lo habíamos hecho por última vez. Nosotros cuando quieran lo volvemos a hacer. Esta nos parece una muy buena pantalla para la letra de música. Claro, es un bonito programa para la pantalla. Así que de nuestros primeros invitados va a estar la señora Conte. Sin duda. Me encanta. Sí, sí. No, pero las escuchaba y digo, ¿cuánto hace que se van a hacer ustedes laburando? Yo estuve en el 74. ¿Te acordás? ¿Te acordás? En un mundial. En un mundial. Mirá, yo te iba a preguntar, te digo esto. Nosotros empezamos juntos en el 98, después del nacimiento de Pablo, mi hijo, yo tuve una licencia de maternidad y tenía que pensar un formato. Y se me ocurrió, como siempre, lo que me gusta es entrevistar, qué cosas, y acá el científico lo sabe, te pueden llevar muy rápidamente a un momento, a un lugar, a todo eso que te pasó. Y pensé, olores, como viste la salsa de tu abuela, el pan de no sé dónde. Los japoneses todavía no tuvieron a bien inventar la tecnología que haga que mientras en un canal cocinen pan, o acá en los cocineros, bueno, no se huele todo. Que se pueda transferir a la casa. Claro, todavía no. Pero está ahí, ¿eh? Pero ¿qué otra cosa te lleva? ¿La música? Claro. ¿Cuál flecha? ¿Al momento, al lugar, al novio, a la Villa Gesell? Total. Entonces, si yo te preguntara a vos, y esto lo digo en serio, si vos cerrás los ojos y yo te pregunto, en tu casa natal, ¿alguien cantaba? ¿Había radio sonando? ¿Qué pasaba? Esto te lo preguntaba la producción con tiempo, pero yo te lo hago a camán salva. ¿Qué pasaba en tu casa respecto de la música? Cuando eras chiquita, ¿eh? Cuando eras chiquita, en el auto, mi viejo, que nos llevó a recorrer toda la Argentina, la música del recuerdo de Mochín Marafiotti, y después los chalchaleros, los tucutucu, mucho folclore hermoso. Y yo le cantaba y le tocaba a papá. ¡Vamos! 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 Y ahí viene la herida. Miren a Golombeco, ¿ok? ¡Lástima sin dolor! ¿Qué frase? No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Y repite. No tengo miedo al invierno. Miren quién está ahí. Con tu recuerdo lleno de sol. ¡Qué producción, ¿eh? ¡Qué producción extraordinaria! ¡Qué trío extraordinario! No era la idea, pero esto es letra y música. Eso pasaba siempre. Y nosotros, nosotros nos emocionábamos todo el tiempo, porque estas cosas, te pasaban a los invitados, bueno, ahí aparece Cinema Paradiso. Bueno, ahí, tocado por tu cuarteto. Sí, tal cual. La producción es extraordinaria. Y el que está musicalizando esto... Con cubulito. Recién, uno, el tiempo. El metatiempo, como se llama el metacuagro. El metaverso. Recién es ayer y también recién es mañana. Muy bien. El Bebe Contempomi decía que agilidad, porque cada cosa que nombraba aparecía, solo los músicos del canal. Sobre la producción, el control, los musicalizadores, la tonada del viejo amor y la imagen de Falú, el compositor. Tu infancia musical. Tu infancia. Dale, lloramos todos. Lloramos todos. No me dejes sola. Mi infancia un poco más grande, 10, puede ser. Y mucho rock and roll, porque yo me llevo con mi hermano Eduardo. Mi hermano Eduardo es 9 años más grande que yo. Y mi hermano era un melómano, es un melómano, que trabajaba en un supermercado. Entonces él llegaba, abría con un sobre con ganchos, te pagaban los sueldos, se pagaba en plata. Claro. Lo siento, vivan los más jóvenes como un viaje antropológico. No lo estoy diciendo. Se pagaban en un sobre, con un sello, entonces él abría los ganchos y agarraba la plata y dividía por la mitad. La mitad era para vivir, porque como vivía con mis papás, no tenía tantos gastos, y la otra mitad era para comprar discos. Hermoso. Por ejemplo, ¿le gustaba el rock argentino o el rock de afuera? No, él era de interés. Yo le introduje a él la cuestión de rock nacional. Ahí te tocó una escalera de cielo. Pero Zeppelin, por ejemplo, Zeppelin, Purple, King Crimson, Jeter O'Toole, Emerson, Crimson, todo eso. Y mi hermano tenía, se hizo hacer un mueble para poner el Ken Brown. Con los parlantes. Estéreo. Estéreo. Y yo me ponía, cuando no había nadie en mi casa, que alguna vez me abrió la puerta y casi me muero, me ponía los auriculares y agarraba dos de las cosas de la aspiradora, dos caños, ¿no? Que se ponen así. Y lo usaba de guitarra. ¡No! Y yo era, estaba, yo hacía, Deep Purple. De repente abría mi abuela la puerta y me veía, ¡ah! Y me moría de verbo. Esa, me acuerdo. Muy buena. Pero tuve mucha... Y vos, cuando entraste con el rock argentino, ¿qué llevaste? Primer disco, tengo el recuerdo de estar yendo en la avenida Mitre, en Avellaneda, Villa Domínico, había una disquería y yo haber ido con mi primer platita, muy pendejo, muy pendejo, mi primer platita se la habré pedido a mi mamá. Ahí está el Ken Brown, mirá, acá tenés al Ken Brown. Ahí está el Ken Brown, señores. ¡Wow! Este es el que te vamos a hacer. La Biblia. ¡Oh, bueno! De sol a sol, labrando tierra, tendrás tu pan. Tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Nunca se llenará. Todos los ríos. Todos los ríos. Siempre van a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. ¿Y cuando empezaba Buenas y Malas no era divino? Sí. ¿Quién no cantó esto, no? Buenas y malas son cosas que vivo hoy. No es esta tierra, no la sabe la estuda, ¿no? Y ahora la voy a cantar como la cantaba. No es quizás que no sé mirar cuánto, cuánto más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver. ¡Qué dices, qué linda! Bueno, mi hermano trajo... ¿Deberíamos traer a Vox Dey? Claro, sí. Mi hermano trajo presente de Vox Dey en el simple. Presente, imagínate. El mayor había traído, por ejemplo, Pink Floyd y todo eso, no, el del medio. El mayor se vino con presente. Yo no sé si por coquetería él lo dice o no. Ahí está, mirá. Ya pusieron la Biblia. Ya. De Mardo. Él era el principio de la noche y su luz y fue al cielo y fue al cielo y es donde está aquí. Inviten a Vox Dey de una, inviten a Solé, por favor. Vox Dey de Quiroga. Vox Dey de Quiroga creo que está cumpliendo 85. Sí. No. Por ahí anda. Sí, sí, sí. Y sigue tocando y es un ser luminoso. Yo tengo la suerte de tener cierta relación con él y es maravilloso. Y es el disco... Claro. Sí, sí, sí. Por sobre todo los discos del rock nacional. Sí, sí, sí. Por supuesto que... Es fundacional, es fundacional. Es alucinante. Es como el primer disco de Almendra o como... Exactamente. Claro. Qué músicos. Sí, sí, sí. Bueno, y la infancia del niño Golombek. Mi infancia por el lado paterno era pura Tana Rinaldi. Todo el día. Todo el día. Les encantaba a mis viejos. Por el lado de mis hermanos me presentaron a los Beatles, por supuesto. Y el primer disco que compré con mi dinero fue Mi Cuarto de Vivencia. ¡Uh! ¿Cómo era la letra? Estos hermosos que me han hecho que me han hecho aventuras de la luz a quien nadie me molesta ni critica ni protesta No estoy solo Mirá, mirá. Mirá, mirá, ahí están. Los juguetes y los niños es de pastoral, ¿no? Sí, no, no. ¿Por ellos? Es la de llorar. Es la de llorar de vivencia, por supuesto. Y los negocios esperan con impaciencia las ventas las ventas hay una videra y un chiquito era que los juguetes y los niños los chicos mirando los juguetes deseando por tantos niños afuera ¿Qué hacemos en la vidriera? ¿Qué hacemos en la vidriera? Era un Toy Story melancólico. Los juguetes de Perón ¿Por qué Daldi-la-la-tara? La-na-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y de pastoral, ¿cuál era el hit? De Viva Perón en el oficio en el oficio en el oficio era terrible agua, sopa no, no quiero ver la realidad de que el perro se le sea perro y nada no va a la realidad de que el perro no se le sea perro y nada más y después los locos de Buenos Aires de Alejandro del Prado que canción uno atrás solo y espera otro crea a su manera otro solo en su locura y otro que no vive y no dura la ciudad nos ama y quiere uno que no en el cuarenta otro no ya está de vuelta otro estudia medicina en el tren ¿no? hay oficinista la ciudad nos ama y creen los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes llenando de sol la noche está Alejandro no se sabe que pretende su arte andan suelto por la vida con su fe y su fantasía bueno cuidado con esa gente claro cuidado con esa gente no se sabe que pretende es una rocola ¿no? está demostrado por Dios los locos tienen que estar al aire para mí ay 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 tienen que estar al aire con urgencia miralo Alejandro los locos de Buenos Aires latiendo por innecesarios hablando de locos de Buenos Aires hablando de encuentros musicales todo de golpe puede hacerse invisible ajá qué buena banda invisible ¿no? qué buena banda invisible de pronto el durazón el árbol cayó eso es invisible ¿no? eso es invisible claro su piel era rosa vos que sos para arriba en la suerte de todo lugar villa de un río ay mirá tenemos foro su pelo hizo llegar qué hermoso dicen que en este valle los durazos son de los duendes y con este cortina musical vuelvo a hablar de la visibilidad y de la invisibilidad de las cosas las cosas que se nos presentan hermoso las cosas que se nos ocultan basta porque no termino mánico qué parte no entendés de que estoy tratando de ir a algún lugar basta 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 soy el gordo que le hace bullying yo te entendí que ahora basta es basta 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 el nuevo espectáculo de Cocosito el bastismo bueno tengo que introducir esto porque la producción tiene como una especie de obsesión con este juego luego que yo estaría muy cómodo agarrándolo y tirándolo contra una pared pero la producción no me lo permite manda la producción la producción manda y yo la mía me la paga caramela así que hago la caramela me dice es verdad me perjudico perlas perlas como vos gracias perlas como vos también porque hoy no hay género y todos somos perlas muchas gracias igualmente les perles en francés les perles perlas que hemos encontrado en el mar en que otro lugar uno podría encontrar una perla si no fuera en el mar en un banco también claro una caja de seguridad una caja de seguridad puede ser estas son muy especiales porque suelen esconder secretos la misión de ustedes es si deciden aceptarla develar que secretos están escondiendo estas perlas nosotros nos vamos a ayudar le vamos a dar pistas carlas le va a dar pistas intelectuales y el profesor golondrin les va a dar pistas fisico químicas va a lograr que desaparezcan las perlas para que trasluzcan el objeto que hay adentro perfecto si fuera intuición es un objeto concreto como si te dijera un lápiz si fuera intuición que habría acá adentro para vos lo primero que se te ocurra una billetera una billetera ok esteban esteban una botella una botella perfecto hablan de ustedes vos estás necesitando guita vos necesitás mamarte el próximo yo pensé en caramela en caramela es verdad caramela ya produciendo una vez me llamó una vez me llamó y no sé viste que esto va a desaparecer desapareció grave denuncia de la señora Silvina al aire en vivo no desapareció no me llamó más no le habría interesado no le ha pasado mucha gente mira te digo la verdad de todos los productores no un caballero caramela sé de él porque sé que produce programas muy buenos de todos los productores que yo tuve para mí el mejor productor que me produjo a mí de todos ok a todos los demás Adrián Suar que me produjiste anda a buscarla al ángulo Gustavo Yankelevich anda a buscarla al ángulo caramela ok qué hombre qué hombre caramela qué hombre suscribo qué hombre bueno no hay ninguna de las dos cosas que dijeron ustedes bien no hay pero nosotros no sabemos nosotros no sabemos la única que sabe es Carla opa solo yo voy con la primera pista y dice se vendían en trenes y colectivos tiromes tiromes podía ser tiromes se pueden tirar si estoy porque están jugando por la llave ¿cómo? turrones están jugando por la llave están jugando por estos chicos me olvidé de decir se lo llevan ¿qué dijiste? chuengas chuengas ¿qué crees? un alfajor chuengas es más de cancha chuengas vamos a ayudarnos transparentando las perlas concentrense me transparentan las perlas me transparentan las perlas ¿cómo no? de abajo para arriba transparentame la bañera nena ahí va yo sé que ustedes aman este juego lo voy a decir esta vez y no lo digo más de verdad porque el otro día vi en un tiktok que hacen decoración con esta mierda ¿cómo mierda? chicos estas perlas ya no se transparentan ¿se dan cuenta ustedes que tiramos agua y o están viejas o están gastadas o están rebeldes? esto es televisión verdad el tipo se queja el agua ya no es agua absolutamente yo no soy conductor soy actor entonces me puedo tomar todo pero no soy ustedes no pueden porque son conductores y aguante la ficción aguante la ficción con la letra no me equivoco nunca cuando la tengo que decir pero conduciendo soy un payaso voy con la pista número 2 que dice furor en los 80 y lo vendían en el colectivo yo quiero decirte que no entiendo lo que es ¿lo vendían o la vendían? se vendían se vendían no nos dieron género yo lo daba no nos dieron género las mielcitas mielcitas es buena esa es buena ya hubo ya tuvimos mielcitas de verdad los simonquis se vendían en tres chupetín chupetín vamos un poco más de pista echale agua para que no se transparenten las perlas por favor caramelo pico dulce a ver dejámela ver en el monitor echale un plano medio ve que no se ve una mierda hay unas tiras de caramelos que yo compraba hay una diferencia no pero muy poquita es lo que era no es lo que era claro algo parecido a eso sí pero anterior a eso había unos que no hacían pensá que nosotros somos gente grande yo esta semana cumplo 61 años ¿en ti? 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 así en el 60 habría que ver lo que hay ahí ¿no? pero no es la bomba chico ehm pita número tres son cordobesas los alfajores los alfajores colaciones cordobesas cordobesas ojo cordobesas las 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 los cuartetos son venida en la muna jiménez las basta Daniel Araos son cordobesas las colaciones podía haber sido las colaciones no son muy de colectivo no son muy de colectivo las colaciones ¿voy con otra pista? sí vale escultura de puro azúcar y colores impensados gallinita sí la quién la quinita una gallinita sí la gallinita la gallinita la gallinita le cuento a los chicos en este viaje retrospectivo al pasado más profundo de la Argentina es una golosina le contamos a los chicos de puro azúcar exactamente y a mí que soy de River me tocó la gallinita muy bien yo no lo quería decir a mí me ha dado una cosa me ha impresionado hay para vos también no va a querer porque es de vos chanchito en tu caso no se nota mucho de Daniel Araos no, no, por favor por favor por favor por favor gallinita para todo el mundo muy bien es ordinario muy bien quien no quiere una gallinita por favor mira desesperación desesperación con todo el ídolo tremendo espectacular vos ponés esto vos ponés esto en un plato en una cena termina la cena ponés el plato acá con el café desesperación me parece re top esto es rico obvio quieren algo dulce avanza la gallinita que raro poncha que te quejes de algo comestible es la primera vez que te escucho quejarte de algo comestible porque yo vi otro plato y ya estaba saboreando ese otro plato y ese otro plato me re ilusioné cuando llegó es para otro programa es para otra gente para otro programa bueno chicos bueno es lo que hay hay que disfrutarlo agradecerlo es la primera vez que como una gallinita en mi vida mira vos ¿en serio? la primera vez que te pareció ¿en serio? es muy dulce es demasiado dulce va bien yo lo disfruto me encanta la gallinita y estoy muy contento que hayan conseguido porque yo no conseguía no se consiguen fácil no se consiguen no se consiguen fácil porque esto es viejo es natural es viejo pero esta no tan bien vencida che apuremos apuremos bueno apuremos yo estoy re contento que estén hechos dos geniales que dúo extraordinario que dúo extraordinario y me digo ya que viene un dúo digo ¿viste cuántos dúos lindos que ha habido en la historia argentina? y mira todos los que hablamos vivencia pastoral eran todos dúos pero ¿qué tal otros nuevos? también otros dúos por ejemplo Gardel Gardel ha hecho grandes dúos no Gardel y Lepera Gardel y Razano eran dúos ah bueno sí de composición pero autorales y actorales y también hay un dúo que me encanta de Gardel que es Gardel y Tito Lusiardo sí hermoso hermoso porque Tito Lusiardo para los chicos que no lo sepan para vos Centenial que nos está mirando Tito Lusiardo era el gran esperador del cine nacional el esperador ¿por qué el esperador? porque lo paraban al lado de Gardel que era la figura recontra figura y él tenía que hacer cara entonces venía Gardel y hablaba y Tito Lusiardo hacía y de repente le decían dejaban de decir una frase ponele por una cabeza y listo después hablaba Gardel 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 y Tito Lusiardo hacía así y después lo ponían a Gardel a cantar un tango de tres minutos y medio y Tito Lusiardo miraba el horizonte tres minutos y medio de mirar el horizonte nadie miraba el horizonte como Tito Lusiardo nadie poneme el video poneme el video mirá acá lo tenés para que vea que no te mienten gracias pero habrá que cambiar de vida mucha letra estoy harto de perderlo todo por una cabeza por una cabeza le dieron un texto ahí en las carreras cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante cabeza a cabeza de Gardel mi dinero por una cabeza el mismo texto el mismo texto el mismo texto igual el mismo texto los ojos brujos de Gardel por una cabeza el mismo texto le dan un teto fíjate y ahí está se para porque a quien le tiene que agarra le canta tres minutos y medio de tango al lado que justo en la vida un pequeño gusto se daba a Tito Luziardo por supuesto ni hablar quien lo miraba impresionante una elegancia increíble y él estaba vacía una cosa que aprendimos en este programa yo no sé si ustedes lo acuerdan quien fue el primer conductor de grandes no de grandes valores del tango quien fue Tito Luziardo fue el primer conductor nos lo dijo Tito Luziardo fue Hugo del Carril y después vino Silvio Saldana y primero estuvo Guillermo Fernández bien a Guillermo Fernández lo llevó Hugo del Carril y además tenemos más dúo tenemos otros dúos que otros para Carlos Centena que nos están mirando este dúo capaz que no lo conocen todos nosotros acá lo conocemos Álvarez y Borges Hermoso dúo Hermoso dúo Álvarez y Borges que además ese momentito que tenían el contraste y te hago esta no tengo espacio pero era la cruzada la cruzada de piernas y por supuesto portales siempre oiga señor compórtese siempre poniéndolo bajándolo acá tenemos un pedacito a ver si lo tenemos tenemos un pedacito si creo que tenemos un pedacito porque tengo un amigo funebrero que pasamos las fiestas ahí que divertido es divertido nosotros no estamos abajo con los concas oiga oiga padre oiga padre esa buenísima oiga padre es todo el sketch es todo se termina el vermú y le damos a un coñacito para bajar el vermú ¿hay algún sistema para no embriagarse? si antes nos tomamos una cucharada de aceite una cucharada de aceite hermoso este el aceite le hace como una capa en el estomago y uno deja que el alcohol penetre en sus poros hermoso lo contaron nosotros lo tomamos todos los años la cucharada pero o el aceite es malo o la cantidad es poca este año vamos a probar con grasa con un aceite lo vamos con un poco de grasa no y una vez que estamos tomando eso con la oveja la fruta y empezamos a preparar el clérigo preparado con el baño y fíjense lo que comían apurá la lito no existía el estándar y se hacía ya estándar pero de corrido espectacular espectacular todo lo que chupaba aquello y lo que comían era un pollo un pollo un pollo y hacía la seña de lo que tomaba y se hacía así en la boca así como que todo y te daba sed te daba sed extraordinario grandes duos pero para mí el más grande duos que ha tenido el país sin duda más grande duos que ha tenido el país es este por favor poneme la foto poneme la foto que su esto es un dúo observame que esto es un dúo esto es un dúo observame que no te entreguen la grieta porque te puse lo dulce muy bien porque yo porque te puse lo dulce y para que ¿sabes qué? para que no tengamos problema con esto te traigo más comida te traigo más comida por supuesto ahí está mientras degustamos esta maravilla que nos trajo el amigo Mar nos vamos a un corte ¿qué te parece? vamos a un corte dale dale que hay que comer noche de inventes díganos díganos quién se atreverá a jugar con Coco Carla y Diego laberintos de la mente juegos, trampas hacer pingos la pregunta toma ponete el cinturón con modo discreto mira tu homebound sin miedo desde la arte de Bebe Ulla tus datos se ocultan cuando te desalían detrás tuyo Oh, qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Registro único para artistas musicales de la Argentina. Inscribite para acceder a los beneficios que otorga el Instituto Nacional de la Música. Participar de las convocatorias de fomento para realizar producciones discográficas, música en vivo y difusión. Y obtener el 40% de descuento en pasajes en micro para realizar giras en todo el país. El registro es gratis y se hace en pocos minutos en la web de Inamu. Además, esto permite generar un mapa para saber cuántos somos, de qué provincia y qué instrumentos tocamos. Y quizás como el espíritu de nuestros preciosos invitados de hoy y su histórico programa que debe volver a la televisión, tiene un espíritu netamente de emoción, de recuerdo y de fogón, decidimos terminar este hermoso programa para que ustedes en casa también vivan en el alma ese momentito de fogón, ¿no? Ese momentito de amigos, de cantarse una canción que uno conoce, de recordar viejas historias, no históricas, y quedarse toda la noche, vaya a saber hasta qué hora disfrutando de la amistad. Así que recreamos esto, gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias a vos. A los dos preciosos. Recordemos la fecha entonces. Si quiere venir mañana a Café La Humedad. Mañana jueves. Jueves, por nuestra única fecha por ahora en Buenos Aires, en Carlos Calvo 2540. Los esperamos. A qué hora, 21 horas. Métanse en las redes de Café La Humedad o alguna de ustedes. Sí, arroba Silina Chedek, arroba Esteban Morgado. Muy bien. Son los regalitos, se los dejamos ahí, unas botellitas de vino y unos juegos. Qué bueno. Que les regalamos. Y unas cubas Rubik's. Ay, mirá qué bueno. Qué bueno. Para que se entretengan. Encantacular. Muchísimas gracias. Y como tenemos al increíble Morgado, vamos a hacer un pequeño popurrí, a ver si se copan en casa y cantan con nosotros. Eso. Los amamos, nos vemos mañana jueves. Chau. Gracias. Muchachos de papel, no toren más. Quédate hasta el alba. Muchachos de alerazón, no corras más. Tu tiempo es solo. Y no eres más muchachos, corazón de pisa, cuando todos van mal, a robar en todo. La, 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 la. Fui libre de verdad, guardaba con los sueños, castillos de cristal, Fue un poco muy creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de grabón De encontrar una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para vos Nada puede escapar Todo llega a un final Todo termina Tengo que comprender Que es eterna la vida El llanto y el riso Allí terminará Creías que el amor No tenía pedida Hoy dejas de quedar Tal vez otra mujer No sé que aquella que una vez pensaba Que nunca acabaría Nunca acabaría Pero sin el barco de mi amor Todo demuestra que al final del tiempo Empiezo cada día Empiezo cada día Pensando en mañana Fracaso Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Mis acuerdos Toda la mujer e inocencia En la guerra no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Que en la guerra no me sea indiferente Que en la guerra no me sea indiferente Vacío y sol Sin haber hecho lo suficiente En la guerra no me sea indiferente El encantamiento de la guerra no me sea indiferente El encantamiento de un amor El sacrificio de mis padres Los zapatos de charol Los hombros en el cruz Salgo que Cristo siga en la luz No hemos sido hasta ahora Que en la guerra no nos salve La comida no me sea indiferente Que en el fracaso Igual y también nos salve ных Mi color, cada vez que me miras, cada sensación se subyecta a la vida. Marimos ante mi color, no me conozco.